¿Qué es la otra cara del deporte? Es una copa que justamente organizó el francés, que comenzó en 1930, no antes, como también se habla de eso, antes se fueron los Juegos Olímpicos, que no hablamos como Mundial, y habían determinado que si un equipo, o una selección, o un combinado, ganaba tres copas del mundo consecutivas, o tres Jules Rimet, se las iba a quedar, y por eso se las quedó justamente la selección de Brasil. Quiere decir que cuando ponen esa imagen de Pelé levantando la misma copa que levantó, por ejemplo, Maradona, o que levantó Messi, están totalmente equivocados. Siguen queriendo mentir a la gente, hay mucha gente joven que no sabe absolutamente nada, que está aprendiendo. Entonces, no limitamos a la gente. Yo sigo creyendo que cada etapa tuvo a su mejor jugador, Johan Cruyff, lo tuvo Pelé, después Messi, o Maradona, mejor dicho, y Messi. Messi ya, obviamente, desterró a Cristiano Ronaldo. Pero, en esta que uno estaba pensando de quién iba a ser el mejor del mundo, es, obviamente, el señor Messi. Pero lo vuelvo a repetir, Pelé nunca ganó esa copa que levanta en este momento, o está levantando el señor Messi. La que levantó el señor Pelé fue la Jules Rimet. Sigan participando. El señor Pelé fue la Jules Rimet.